Con el objetivo de lograr una convivencia pacífica entre todos los vecinos, este fin de semana en Villa Dora, debutaron las obras de insonorización para el baile. La inversión fue muy grande, para que se den una idea, son entre 4 y 5 meses de lo que se gana en los bailes. O sea que de acá a 4 o 5 meses no vamos a poder ahorrar un peso porque está destinada a la inversión que se hizo. Lo que se hizo son todas placas de una placa fonoabsorbente, de las cuales hay varias calidades, pero tuvimos que poner la que es más cara porque es ignífuga, porque la municipalidad exige una norma AIRA, de que no se puede prender fuego como lo que pasó en Cromañón, por ejemplo. Y después se le ponen unas placas, unas membranas, una membrana para que no pase el sonido en las puertas, que son puertas de aluminio, de madera, que ya teníamos. Y además que necesita poner puertas porque hay lugares de acceso, ingreso y acceso, que hay que respetarlo. Más un cerramiento que se hizo de durlo, con triple capa de durlo. Se hizo con un aislante especial que viene, el lana de vidrio. Y bueno, son unas puertas, son 4 puertas gruesas que son, para que se den una idea, lo que es un teatro, un cine, cuando uno entra, que son esas puertas pesadísimas, grandes, anchas. Bueno, eso es lo que hicimos, respetando también las medidas de la salida que tenemos y la salida de emergencia. Bajar los decibeles y que haya menos contaminación sonora en la zona, era uno de los pedidos principales del grupo de vecinos, que se manifestó contra la realización de los bailes. Ahora se puso en marcha este sistema, que se irá monitoreando todos los fines de semana, para lograr su más óptimo funcionamiento. Bueno, nosotros medimos cuando empieza el baile, porque una cosa es cuando empieza que no hay nadie, es que se escucha mucho más fuerte que cuando se llena de gente. Se llena de gente, o bueno, hay un promedio de 1.100 personas, o 1.000, como estamos teniendo. Entonces medimos de entrada, ahí regulamos, y después una vez, cada hora, hora y media, regulamos también. Cuando empieza el grupo, que es por ahí el golpe más fuerte, que arrancan con todo, también medimos, nos ponemos de acuerdo con el sonidista del grupo, regulamos ahí y salimos a dar una vuelta a manzana para ver cómo viene la mano. Antes por ahí teníamos, por ejemplo, se escuchaba en una esquina o en la otra, ahora la verdad que no se escuchó nada, así que estamos muy contentos. Las mediciones que hicimos fueron acordes, lo que la empresa que acustizó e insonorizó el salón no había dicho, así que muy contentos. Si bien necesitamos la opinión verdadera de los vecinos y se han notado un cambio, porque nosotros no nos podemos meter en la habitación de cada uno de los vecinos a ver realmente qué es lo que sienta adentro. Sí, hemos dado una vuelta a manzana con el decibelímetro, no escuchamos absolutamente nada, además se escuchan otros ruidos de autos que pasan por la avenida, por ejemplo, antes que la música del baile, así que en eso estamos muy contentos.